¡Leyendas de los océanos! El Triángulo de las Bermudas Se trata de una región marítima ubicada entre Puerto Rico, la ciudad de Miami, en Florida, y las Islas Bermudas, que tiene forma de triángulo escaleno. El escritor Charles Berlitz fue el primero en documentar las extrañas desapariciones que ocurrieron en el lugar, las cuales sucedieron entre los años de 1950 y 1960. Se relata que los barcos que provienen de Europa a Estados Unidos tienen que transitar por esta región. Muchos capitanes comentan que, cuando atraviesan la zona, los sistemas de comunicaciones y brújulas empiezan a fallar. Los pasajeros han reportado que a lo lejos han visto navíos abandonados, correspondientes a otras épocas, que poco después empiezan a desaparecer misteriosamente. También se dice que quienes se han acercado a estas naves las han encontrado intactas, pero sin ningún miembro de la tripulación, como si las personas que iban a bordo hubieran desaparecido misteriosamente. Se han encontrado documentos que cuentan que, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, un grupo de aviones bombarderos desapareció sin dejar ningún rastro. El Mar y Celeste El Mar y Celeste se trata de un barco fantasma que fue encontrado desierto y navegando en medio del océano entre Portugal y los Ansores, en 1872. De acuerdo a los registros, se encontraban siete hombres, así como la esposa y la hija del capitán. Un mes después de haber salido del puerto, fue encontrado vacío, sin los botes salvavidas. A raíz del descubrimiento, han surgido múltiples relatos. Uno de ellos dice que, se encontraron con una criatura submarina desconocida, que los atacó a todos. Otro mito cuenta que, uno de los marineros, se volvió loco por estar tanto tiempo a la deriva, y acabó con la vida de todos. Sin embargo, esta teoría es poco creíble, ya que no había señales de alguna pelea o de algún ataque. Todos los objetos, incluidas las pertenencias de los navegantes, fueron encontrados intactos y en su sitio original. Un relato más dice que, el capitán, temiendo que los gases tóxicos que producían los barriles del alcohol, se liberaran, ordenó a la tripulación a que abandonara la nave, antes de que acabaran con su vida. Sin embargo, en la bitácora del navío, no hay ninguna notación de esa decisión. Hasta el día de hoy, no se han encontrado rastros de ninguno de sus tripulantes. La isla Bermeja En diversos mapas, que datan entre los siglos XVI y XIX, existen registros de que en las coordenadas 22 grados y 33 minutos norte, y 91 grados y 22 minutos oeste, se encuentra una isla, conocida como Bermeja. De acuerdo a diversos cálculos matemáticos, ese territorio estaría a unos 100 kilómetros de la península de Yucatán, en México. Sin embargo, los navegantes que han ido a explorar esta localización, no la han encontrado. Solo han visto una superficie llena de agua. Lo más sorprendente, es que diversos oceanógrafos, han realizado investigaciones en el lugar, y no han encontrado evidencia, de que en el pasado, haya existido tal territorio. Tampoco se ha encontrado evidencia, de que se haya sumergido, debido a un maremoto. Se cuenta que a finales de la década de los 90's, los presidentes de Estados Unidos y de México, de esa época, Bill Clinton y Ernesto Zedillo, se reunieron para acordar los límites de las dos naciones. Debido a su cercanía con México, acordaron que la isla, estaría dentro del territorio mexicano. Sin embargo, los estadounidenses creían, que tenía grandes cantidades de petróleo, por lo que pondría en ventaja a la República Mexicana, en la expropiación de este recurso. Entonces, se cuenta que secretamente, los Estados Unidos mandaron a destruir la isla, para que no estuviera al alcance de nadie. Cuando en el 2009, el buque Justo Sierra, salió de Veracruz para explorar el sitio, descubrieron, que no había nada en ese lugar. Bermeja, empezó a aparecer en mapas de Italia, España y Portugal, cerca del año 1570. El último registro que se tiene de ella, data de una carta náutica de 1946. Pero después de esa fecha, ya no existe ninguna información, hasta que en 2009, se confirmó, que el territorio, había dejado de existir. La Atlántida Desde hace miles de años, ha circulado la creencia de que en la antigüedad, existió una civilización más avanzada que la nuestra, que desapareció misteriosamente. El filósofo griego Platón, en el año 360 a.C., mencionaría por primera vez la existencia de esta ciudad, la cual dio el nombre de Atlántida. Se cree que el poderío de esta ciudad, llegaría hasta los continentes de África y Europa. Sin embargo, una serie de maremotos e incendios, acabó con ella. Hoy en día, diversos historiadores, siguen buscando rastros de esta civilización perdida. La cual, no dejó ninguna evidencia. Sin embargo, si realmente no existiera, entonces, ¿por qué diversos filósofos de la antigüedad, la han mencionado en sus escritos? Se cree que esta civilización, podría estar sumergida en el océano Atlántico. Lo más sorprendente, es que en diversos mares, se han encontrado ruinas de civilizaciones sumergidas, de las que no se tiene explicación. Algunas de estas ruinas, fueron encontradas cerca de Japón. Otro conjunto de ruinas, también fue encontrado, cerca de los mares de Cuba, a profundidades de cientos de metros. La isla San Borondón Este territorio, fue descubierto en el año 516, por el monje irlandés, San Brandán. Debido a su abundante vegetación, el monje pensó, que había encontrado un lugar para meditar. Inmediatamente, regresó al monasterio con sus compañeros, y les contó de su descubrimiento. Impresionados, regresaron al sitio para conocerlo. Al llegar, descendieron de su embarcación, y se dispusieron a descansar. Cuando repentinamente, la tierra, empezó a moverse. Preocupados de que se estuviera presentando un terremoto, los monjes, subieron a su embarcación, y se alejaron del lugar. Cuando se dieron la vuelta, descubrieron que la isla, se trataba del lomo de una ballena gigante, que se sumergió al mar. Sin embargo, siglos después, se cuenta que muchos marineros salieron en la búsqueda de este territorio, y algunos aseguraron que sí lograron dar con ella, registrándola en sus cartas navales. Lo sorprendente es que una ballena no vive más de 90 años, por lo que si la isla fue realmente el lomo de un cetáceo, este ya hubiera fallecido. Sin embargo, se sigue apareciendo. ¿Cómo es que la ballena ha vivido tanto tiempo? Hoy en día, todavía existe este mito. Se dice que Borondón se aparece y desaparece misteriosamente, cerca de las Islas Canarias. Existen documentos oficiales que comprueban su existencia. Por ejemplo, Cristóbal Colón, en uno de sus viajes a América, relata que fue testigo de la presencia de esta isla. El 10 de agosto de 1958, Manuel Rodríguez Quintero fue el primero que pudo fotografiarla, proporcionando la evidencia de que Borondón realmente existe. Se cuenta que unos niños que estaban bañándose cerca del lugar donde fue tomada la fotografía, también vieron la aparición de la misteriosa isla. CRIATURAS DESCOMUNALES En años recientes, se ha especulado que pueden existir criaturas descomunales que habitan en las profundidades de los mares, debido a que fueron capturados en más de una ocasión extraños sonidos muy semejantes a los rugidos de animales. A continuación, te presentamos la historia. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, conocida como NOAA, detectó un extraño sonido. En esa época, el gobierno norteamericano temía que Rusia enviara submarinos nucleares que atacaran a la nación, por lo que instaló en las profundidades del Pacífico Sur, tres micrófonos que estaban separados entre sí, una distancia de casi 5.000 kilómetros. Sorprendentemente, los micrófonos detectaron un sonido muy parecido a una criatura submarina, el cual les mostramos a continuación. Se cree que debía tener dimensiones descomunales, ya que los dispositivos que estaban separados a grandes distancias detectaron las señales casi al mismo tiempo. A esta criatura se le dio el nombre de Bloop, la cual es una de las más conocidas a nivel mundial. Sin embargo, existen otras criaturas que no son muy conocidas, de las cuales también se obtuvieron registros. Poco después, el primero de marzo de 1999, NOAA volvió a detectar un sonido similar al Bloop. La institución estaba realizando diversas investigaciones en las profundidades del Océano Pacífico. Colocó diversos micrófonos separados entre sí a una distancia de 4.000 kilómetros aproximadamente. Sorpresivamente, capturaron un extraño sonido parecido a un rugido. Los tres dispositivos detectaron al mismo tiempo la señal sonora. Eso hizo pensar a los investigadores que, al igual que con el Bloop, la criatura que lo generó debía tener dimensiones descomunales, pues esos instrumentos estaban separados miles de kilómetros entre sí. A continuación, les mostramos el sonido que se capturó. A la supuesta criatura que se cree que emitió ese rugido, se le dio el nombre de Julia. Después de haber registrado este evento, se empezó a especular que en el fondo marino existían criaturas de tamaños descomunales, ya que era la segunda vez que se detectaba un sonido similar. Hoy en día, se cree que en efecto, existen criaturas marinas colosales que habitan en las profundidades de los océanos. Incluso, en las redes, han empezado a circular videos hechos por inteligencias artificiales que representan cómo sería el encuentro entre dos o más de estas criaturas. El video más popular se trata de una confrontación entre Bloop y una criatura llamada Gran Majo. En internet, no existen rastros de esta última, por lo que no se sabe cuál es el origen, ni por qué ha sido agregada en esta animación. No existen rastros de esta animación, ni por qué ha sido agregada en esta animación. No existen rastros de esta animación, ni por qué ha sido agregada en esta animación. No existen rastros de esta animación, ni por qué ha sido agregada en esta animación.